Está con nosotros Federico Aikawa de tn.com.ar para contar una historia increíble. Increíble porque... ¿Cómo andan chicos? Bien. Increíble porque a partir de un error humano que puede pasar, porque suceden muchas cosas, la operatoria de un canal de televisión siempre es compleja, sobre todo un canal de televisión que sale las 24 horas, los 7 días de la semana, a partir de un error de 17 cuadros fueron. ¿Qué significa 17 cuadros? La imagen de televisión y del cine se compone por 24 cuadros por segundo, ¿no? O sea que vos necesitas 24 fotogramas para formar una imagen en un segundo. Es decir, menos de un segundo de imágenes. Estos fueron 17 cuadros que salieron en la tanda de tn en el día de ayer, el 7 de octubre. Fueron 0,7 segundos, o sea que fue para ojos muy avispados. Que resulta que en la tanda, en medio de una tanda publicitaria, apareció una imagen que era la imagen del afiche, la convocatoria del día de ayer del acto en La Pampa, del día de la lealtad peronista, que aparecía Alberto Fernández, Juan Domingo Perón en el medio y Cristina Kirchner a la derecha, ¿no? Eso apareció en medio de la publicidad. Eso apareció en medio de la publicidad y a partir de eso se generó toda una ola de desinformación, algunos comentarios un poco más malintencionados, creo yo, de algunos sectores, obviamente. ¿En peronismo? En peronismo, no, de los lados hubo, de los lados. Pero hubo como una intencionalidad de algún sector, obviamente, diciendo que era un mensaje subliminal, que era... Que TN se había vendido... Bueno, que TN se había vendido, como que se había dado vuelta, que estaban metiendo mensajes subliminales... Ah, que mente mensajes subliminales en la tanda para apoyar a Alberto Fernández y cosas así. Con menos de medio segundo. Con menos de medio segundo, en medio de una tanda publicitaria y, bueno, eso es lo que sucedió, obviamente, nada, eso, obviamente, la explicación original y verdadera no es un mensaje ni subliminal ni una teoría conspirativa global ni la invasión de extraterrestres, sino que es mucho más simple, es dentro de la operatoria de lo que es un canal de televisión, en las tandas publicitarias, en cualquiera de las tandas publicitarias, se prepara, obviamente, el siguiente bloque, se ordenan los móviles, se ordenan las señales internacionales que ingresan en el control del canal y, obviamente, lo que pasó en ese momento es que el director presionó un botón erróneo y lo que tardó en corregir el error, que fueron 17 cuadros, que es el movimiento de mover un dedo y va a presionar otra vez para que vuelva la señal a la tanda, es lo que sucedió, que se vio al aire. No hay ninguna teoría conspirativa masiva. No nos sumadieron los extraterrestres. Ni extraterrestres, ni siquiera es alguna... ¿Y esto se volvió viral? Se volvió viral, hubo muchos comentarios en las redes sociales, hubo videos, la gente, claro, obviamente, hoy la gente tiene distintas aplicaciones como para volver atrás, hace unos años atrás, uno veía la tele en vivo y entonces lo que pasaba, pasaba y no tenía forma de volver, no estabas grabando, salvo algunas personas, no estabas grabando toda la tanda. Entonces, la gente volvió atrás y sacó la captura, los que lo vieron, algunos no lo vieron, era muy sutil, te juro que si ves la tanda publicitaria... No sé si lo tenemos por ahí, pero... Generamos más teorías conspirativas. El video es muy breve, es muy breve, o sea, si... Esa es la tanda de un supermercado, y van a ver que en un momento hace como un... Una imagen. A ver. Ahí se aparece. Ahí está el video. Es muy rápido, ahí. ¡Ah! ¿Lo vieron? Ah, como que lo vendían al 80%. Bueno, sí, no sé. La cuestión es que, nada, bueno, obviamente esto no es un error humano. Un error humano... Les cuento por qué se produce esto, porque cuando la señal de que estaba emitiendo el Frente de Todos desde La Pampa ponía esa placa. Esa es la placa que salió del móvil desde La Pampa de la gente del Frente de Todos.